por este contacto telefónico para esta conversación. Adalberto, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, hermano Ariel. Lujato, un apayo y gacho, un tucuy, tucuy, Bolivia, suyo, un escape, cabalos que casen con el diamante, y tucurinapa, ñaupama. Vale decir, hermanas y hermanos, un saludo a todos los cuatro puntos cardinales, desde Bermejo hasta Cobija, desde Puerto Suárez hasta Charaña, ¿no?, nuestro territorio. Y un placer compartir, hermano, y gracias por el contacto. No, gracias a usted por acceder a esta entrevista, porque es muy importante entender bien lo que está ocurriendo en el movimiento al socialismo, con un discurso del expresidente Evo Morales y su entorno, que ha ido cambiando en los últimos días. La semana pasada, el discurso era, si Evo no es candidato, habrá convulsión social en el país. Lo dijo Ponceano Santos, lo dijo el mismo Evo Morales, haciendo referencia a que si su candidatura no era posible, probablemente, claro, se generarían espacios de convulsión social en el país. De ese discurso a el cambio, a vamos a las elecciones primarias. Y si Lucho gana, yo hago campaña por Lucho. Y si Evo gana, Lucho hace campaña por mí. Hay que buscar la unidad. Lo dijo el expresidente Evo Morales en su programa de radio el domingo pasado, desde el trópico de Cochabamba. ¿Cómo se lectura este cambio de discurso, Adalberto? Mire, hermanos, hermanos, Bolivia, todos saben, ¿no? Quien siembra tormentas, cosecha tormentas. Y ese oleaje que hemos tenido en Plaza San Francisco el día jueves anterior, en ocasión de celebrar nuestro aniversario, donde la voluntad, la legitimidad y el agradecimiento a una herramienta de gobernanza que ha hecho posible beneficio a todas las familias de Bolivia, ha participado. Creemos que ese es un síntoma muy importante, como en boxeo se dice un golpe certero, en democracia se lo ve así, versus a lo que ha pasado en Iapacaní, terminando con discursos de odio, en fin, por respeto a la audiencia, no podemos un poquito replicar de esas palabras, ¿no? Y lo más antes de esos dirigentes, disque dirigentes, en fin. Pero entendiendo de que, a ver, también el otro tema de lo que es las fábulas, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, es otro elemento que hemos podido percibir. Entonces, mentiras tras mentiras, medias mentiras, domingo tras domingo, bueno, se ha ido acostumbrando, pues, lo nuevo desde su programa de Causación Coca y los medios sensacionalistas replican hasta el día martes, miércoles, lo que disque ha sido o no ha sido. Entonces, eso definitivamente cae al saco roto en la seriedad y responsabilidad que necesita el pueblo boliviano, respetar al pueblo boliviano, porque él es el que tiene el poder, su voto es el poder. Entonces, esa lectura creo que nunca se ha entendido, la mezquindad y, bueno, la angustia de poderle, se han ceguecido. Ahora que los oídos un poquito se han abierto, disque hay, bueno, posibilidad de ir a las primarias. En eso seamos enfáticos y serios al mismo tiempo. Si el señor Evo Morales respeta la institucionalidad que él en su periodo, el Tribunal Constitucional ha sido elegido y han desarrollado, bueno, pues, ahora que respete estas sesiones, las 10.10, la sentencia constitucional es clara y concreto. No puede jugar un campeonato oficial ni en la primaria ni en la secundaria, nada, porque así lo dicen las normas. Por tanto, y además ese anuncio adelantado de las primarias en nosotros, en lo que hemos determinado, el pacto de unidad, nosotros respetuosos de la vida orgánica, no hemos hablado todavía de las primarias. ¿Será el Congreso Ordinario del MAS y PCP en las resoluciones de la Comisión Política, la Comisión Orgánica? ¿Cómo? ¿Quiénes vamos a ir conforme a la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral a las primarias? ¿Has de 100 podemos tener palabra o emisión de juicios de valor, etcétera? Entonces, lo que el señor Evo Morales ha adelantado de que quiere ir a las primarias, en palabras técnicas de marketing político, es una debilidad, ¿no?, y a la pobreza mental que ellos han ido demostrando, y eso, evidentemente, ahora está siendo tema de confusión. Dice, vamos a ir, y sabemos muy bien que desde las comunidades, en este momento estoy en mi comunidad, en Paco Pampa, provincia de Pantaleón de Adencia, ¿no?, del departamento de Oruro, con la cosecha ya, eso no se ha visto obligado, pero reflexionando en sus antecedentes, hermanos y hermanas, creo que una tarea de este Congreso, que el Tribunal Supremo Electoral nos da 25 días, y ahora ya son 24, es tarea fundamental, porque la tutela lo tiene, sabemos muy bien, el directorio saliente, ¿no?, del MAS IPCP, súper autoprorrogado, como se dice, que era su vigencia de dos años, pero ellos ya están más de seis o siete años siendo. Y, por otra parte, el pacto de unidad orgánico, ambos tienen la tutela, ¿qué les dice la norma?, lo que es la decisión de las instancias institucionales, júntense y convoquen a un Congreso. Como no quiso, nosotros, con respeto de no perder la personalidad jurídica, hemos convocado, hay observaciones administrativas, que ya lo hemos dicho también, que son subsanables, pero ahora este tema de la fecha, entonces ya la cancha está, ¿no?, marcada y ahora los responsables tienen que ponerse de acuerdo. Nosotros estaremos pendientes de la Comisión Política, el equipo jurídico del pacto de unidad y el directorio saliente del MAS IPCP para comunicar, ¿no?, esa voluntad orgánica, legal, para que este Congreso se desarrolle. Entonces, no quisiéramos en eso tampoco medias tintas o queriendo hacer ese Congreso con el pacto paralelo, etcétera, eso no va. Si eso va a incumplir, está en sus manos el de mantener o perder definitivamente la personalidad jurídica del MAS IPCP. Y eso el mundo entero está esperando, porque sabemos muy bien que ha sido, es una organización política muy grande y significativa que ha generado y ha roto viejos paradigmas de hacer política en el mundo. Entonces, eso es una expectativa, hermanas y hermanos de Bolivia, y eso es lo que podemos reflexionar y emitir como juicios de valor desde nuestras comunidades. Adalberto, por lo que nos acaba de decir, primero, para ir en orden, usted no cree en lo que dice Evo Morales en torno a si vamos a primarias y si yo pierdo hago campaña por Luis Arce, por un lado, pero además lo que plantea en torno a un discurso un poco más encendido la semana pasada en la que decía, si yo no soy candidato habrá convulsión social en el país. ¿No cree en las palabras de Evo Morales? Definitivamente, hermano, por eso. En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Eso es práctico y concreto. Entonces, creemos que es una medida de desesperación, no sé, la verdad ya no lo entendemos como el actual, como perfil político. Bueno, respetamos su perfil personal, cada familia tiene su mundo aparte, pero en tema político es blanco o negro, hermano, así de concreto. No creemos en lo que dice el señor Evo Morales. Y este otro tema que ha mencionado también, porque es realmente importante entender el contexto institucional, por supuesto, o contexto de institucionalidad de nuestro país, porque el principio es respetamos a las instituciones, pero cuando hay una sentencia, la sentencia 10-10 quebrado 2023, que fue conocida el 18 de diciembre del año pasado, salen al frente a decir, no, nosotros somos candidatos, porque a ver, Adalberto, hay dirigentes, hay diputados, hay senadores, hay políticos del Movimiento al Socialismo, del ala de Evo Morales, o del entorno del expresidente Evo Morales, que dicen, no, Evo es candidato. Pero, ¿cómo se puede entender esto? Por eso, hermanos, es falta de respeto a la bolivianidad, con caprichos, con... ¿Cómo se dice? Es un niño malcriado, un niño besinchero. Si no me dan este juguete, entonces yo chilo. Él, en algo más, podemos decir, delicado, delicado, es que él quería hacer marketing político con sangre en el río. Él, como en nosotros los quechus, quiere huir a hinchar, no quiere bañarse de sangre para victimizarse y salir a flote, porque ya no tiene argumento, ni técnico, ni legítimo, ni jurídico, para seguir en aras de unificar desafío de una organización política y mucho menos gobernar a un pueblo que lo dice, ya tú hiciste mal o bien, ya santo que pasó su fiesta al Zincón. Dejemos a otros. Y eso debería ser desde que él ha retornado de Argentina. Esa muestra esperábamos de un líder nacional de esa talla, pero con sus propios errores, con su propio peso, se está hundiendo. Nosotros no podemos decirle, no somos quién, porque es una decisión personal o de su grupo. Así, de puntual, hermano. Entonces, creemos de que eso, sus anuncios, como falta de respeto a la población, y es inteligente hoy en día la población, más ahora va a ser el voto razonado, causal, a un proyecto, a un sistema que le dé confiabilidad, y no a la persona. No nos olvidemos de eso, todos esos diputados, senadores que están en el lado del edismo, se están equivocando porque ellos tienen un mandato que cumplir, y lo único que están haciendo es un show, una mercantilización de afanes políticos, y están malogrando lo que es la voluntad del pueblo boliviano. Bien, Adalberto, ya prácticamente para ir terminando esta entrevista, porque entendemos que está con sus actividades precisamente en su comunidad, ¿a dónde va el MAS? Es decir, hay una situación realmente compleja, con posturas, como nos los acaba de señalar, que mucha gente no cree, y que lamentablemente apunta a un tiempo de disputa, que no se va a terminar mañana, porque hay posturas realmente muy encontradas. ¿A dónde va el movimiento al socialismo en este contexto, Adalberto? Con lo que hemos visto en Plaza San Francisco, es una lectura muy importante, el MAS ahora ya, como instrumento político, ya es parte de la cultura ciudadana, vale decir que es un proceso social, es importantísimo, cuando la gente, la comunidad o del barrio, yo vivo por situaciones de trabajo, en el alto, en el distrito 8, toda la gente dice, yo no quiero un empleo, lo que quiero es factores, que me faciliten, y que me den confiabilidad, para que yo haga, genere economía, entonces, ese elemento, está, bueno pues, en las manos del voto del ciudadano, ha votado por él, y apuesta, y defiende su voto, porque le está dando, confort económico, calidad de vida, con todo lo que puede hacer, una ciudadana y un ciudadano, hoy en Bolivia, conforme a nuestra Constitución Política, del Estado, entonces, eso creo que, el más, como, como organización política, el IPCP, fundamentalmente, va a seguir fortalecido, ya la línea, política, con, de acuerdo a la, a la ley 1096, creo, la ley de organizaciones políticas, hay que ajustar, hemos dicho, y que la democracia, la, la cultura, ¿no?, de, generar, y desarrollar política, ahora ya no está en manos, de unos cuantos de líderes, ¿no?, eso ya se pasó, estamos en manos, del ciudadano, de la ciudadana, entonces, si no sabemos, escuchar esa lectura, evidentemente, cualquier organización política, se equivoca, y en el, y en el proceso de cambio, en el más, los corazones azules, no podemos equivocarnos, en ese, en ese camino, ya habíamos dicho, hermanas, hermanos, ahora tenemos que mirar, horizontalmente, toda la actitud, política, económica, programática, etcétera, que pueda unir a Bolivia, y generar calidad de vida, para todos, sin distinción alguna, creemos de que, en pleno siglo XXI, con el chip del siglo XXI, un escenario multipolar, tenemos que pensar, en ese sentido, ese destino, tiene el más, y creemos de que, en nuestro congreso, adelantado, o el 3, el 4, el 5, se estará, se enfrentando, a través de soluciones, en ese sentido, hermano. Bien, Adalberto, muchísimas gracias, por esta entrevista, estos minutos, realmente importantes, en una especie, de coyuntura, muy compleja, y de muchos retos, para el movimiento, al socialismo, gracias nuevamente, y hasta cualquier momento. Un abrazo, Jato, Napayo, y Gachun, y Ayazni, Sahra, Patamante, y Ginaliata, Yachtas Manta, Kunandía, Nyaupas, Manzinapa, bendiciones, hermanas, hermanos, muy buenos días. Gracias, muchas gracias, Adalberto Ticona, ex dirigente, ex ejecutivo, de la Confederación Sindical, única de trabajadores, campesinos de Bolivia, en contacto con Bien de Mañana, que hace rapidito, una pausa, porque al regreso,